Tu lugar, esa es tu onda, esa es tu gente, vení, 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 jugáte ya, jugáte conmigo, vení, jugáte ya, a ser como yo. Jugáte conmigo, vení, jugáte conmigo. Estoy muda de susto, el zorro me ha rescatado de las manos del capitán Monasterio, es un súper detective que me ha rescatado y me ha traído para acá, no se va a caer el caballo, ¿no? ¡Ay, zorro, no me hagas correr que me voy a caer! Estoy acá, no, no, no te pido. Estamos aquí, vení, jugáte conmigo. No, está todo bien, todo va a ser. Por favor, por favor, volvamos a la normalidad. Este es un súper detective de señoras que me tiene absolutamente enamorada, me ha robado de las manos del capitán Monasterio y ya me lleva, ya me lleva y después les cuento lo que va a ser porque ahora hay un musical en vivo hecho por Carolina y por Romina que se llama Miss You Much de Janet Jackson. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, enseguida volvemos! ¡Y ya va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ataca! ¡Atácalas!